Claro, y justamente del día de las elecciones, cuando se da la suspensión, todo el mundo empieza a hablar. El PLD hace una convocatoria a su comité político y de esa reunión hace una rueda de prensa donde sale un comunicado detallando lo que ustedes decían que estaba pasando y que al momento de la suspensión ustedes tenían un promedio de un 77% de lugares ganados. Cosa que nosotros lo comentábamos ese mismo día y decíamos, cómo puede ser que el PLD sepa que estaba ganado, cómo puede ser que la oposición sepa que estaba ganada y a esto se le suma el ingrediente de unas declaraciones del presidente interino del PLD, Temístocles Montaz, ayer en una emisora de radio que dicen que el PLD tiene un sistema para saber quién votó, cuándo votó, a qué hora votó y por quién votó. Entonces eso tiene altamente preocupada a la población dominicana porque dicen ¿qué es eso que tiene el PLD? ¿Nos están hackeando? No, lo primero es que cuando el partido emite el comunicado realmente creo que debió de haber dicho efectivamente que lo que teníamos eran proyecciones, no teníamos exactamente un dato en firme para el cierre. Lo que nosotros habíamos proyectado y eso lo dijimos muchas veces a través de los medios de comunicación y además a toda nuestra militancia, los diferentes niveles porque era parte de las metas que nosotros teníamos, es tener en torno al 70% de las candidaturas a alcaldías a nivel nacional. Lo demás son proyecciones porque tú no sabes exactamente si ganas o pierdes hasta que no se cierran efectivamente las votaciones. Nosotros, previo al proceso electoral, digamos una semana antes, teníamos en torno al 64% confirmado. Es decir que teníamos una tendencia a llegar hasta el 70%. ¿Confirmado en dónde? ¿En la plataforma 360? Confirmado en nuestra plataforma, exactamente. Ahora voy a explicar, o voy a explicarme qué se trata la plataforma porque se le ha dado ahora un viso casi de que nosotros tenemos, hacemos quiromancia o que tenemos alguna máquina que pueda adivinar el futuro y saber, no. De lo que se trata es de mucho trabajo incorporado en una base de datos que el partido ha estado construyendo durante más de 20 años. Trabajo de 20 años. Más de 20 años porque, de hecho, nosotros comenzamos a reestructurar la organización del partido en torno a las mesas electorales a partir del 98. Es una experiencia del Partido Reformista. Fue una experiencia que venía del Partido Reformista. Yo creo que se adelantó en ese sentido a entender que las elecciones se ganan. Si ustedes se tragaron al Partido Reformista, contó y meto. Bueno, digamos, como dice un amigo, de que el Partido Reformista, nosotros Roma conquistó Grecia y culturalmente Grecia terminó conquistando a Roma. Entonces, esto ya nos da para otro tipo de programa y otro tipo de análisis de los aspectos positivos y negativos de, digamos, de esa absorción o de esa asimilación de una organización por otra. Pero no hay ningún secreto.